¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, cariño! Será como ir a un spa de gatitos, si sobrevivimos a llevarlo ahí. Déjanos eso a nosotros. ¡Ya está lista la jaula! ¡La puerta está dorada! ¡Entretenos! ¡A entretenerlo! ¡Ese no era el plan! ¡Aquí vamos! ¿Dónde está la jaula? ¡Aquí dentro, chico! ¡Enjaulen a ese gato! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Está bien, señor gato? ¡Eso significa que Coop ya no puede asustarte! ¿Yo? ¿Asustarlo a él? Si no puede tener esa cosa callada, Burtonberger, yo lo haré. Ya sé, le leeré un lindo cuento al señor gato sobre gatitos felices. Perro, perro, caballo, gerbo, lemur, mangosta, asormiguero... ¿Qué tiene que hacer uno para conseguir un libro de cuentos de gatos aquí? Está bien, cariño. Revisemos por aquí. Yo le contaré un cuentito. Primero el doctor dirá, esto no dolerá. Pero sí te dolerá. Y luego te hará pedazos para revisar cada pedacito de ti. Señor Burtonberger, el doctor verá a su... a... a... mascota. ¿Entras con nosotros? ¿Bromedas? No quiero estar ahí cuando abres la jaula. Gracias. Lo siento mucho. Realmente lo siento. Millie espera aquí afuera con tenis. Así que este sujeto gruñón debe ser el señor gato. No, al principio los gatos nunca están felices de verme, pero luego nos hacemos buenos amigos. ¿Correcto, señor gato? Ahí tienes como una seda. Normalmente es más luchador que eso. Este amiguito sabe que no voy a lastimarlo. ¡Mucho! No encuentro sus pupilas, pero no es nada de qué preocuparse. ¿Qué colmillos? No puede operarlo de algo. Estoy seguro de que aquí hay una sierra de huesos o un separador de costillas. Oh, el señor gato está perfecto. ¡Qué raro! No capto los latidos cardíacos. De hecho, no encuentro su corazón. ¡Ah! Aquí lo tenemos. Oh, es muy rápido. ¡Nunca había oído algo así! Y ahora está normal. ¡Qué raro! ¿Quería que le cortara las uñas? Lo que sea que lo haga menos puntiagudo. No hay problema. Si pudieran sostenerlo. Trataremos. Esto está mucho mejor. Este corta uñas debe estar defectuoso. Es muy extraño. Tendremos que usar a la Gran Bessie. Tiene una hoja de diamante templado. ¿Oíste eso? Viene la Gran Bessie. Muy interesante. Me gustaría hacerle unas pruebas más, si es posible. ¿Pasa algo malo, Doc? ¡Oh, no! Solo estoy siendo minucioso. Bueno, esto es nuevo. Y no sé lo que es. ¡Oh, cielos! Voy a tener que pedirles que me dejen examinar al señor gato en privado. Oiga, hay algo que deberíamos saber. ¡Dije que salieron! Lindo gatito, dime, ¿qué escondes detrás de esos bigotes? ¿El señor gato está bien, papi? Oh, señor gato está bien, dulzura. No sé el veterinario. Parece que somos los siguientes, gruñedor. ¡Señor gato! ¡Eres un gatito tan bueno! ¡Sí lo eres! ¡Señorito Twillinger, el señor gato es un gato perfectamente normal. No necesitan traerlo para el chequeo nunca más. Nunca, 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 nunca jamás. ¡Sí, doctor! Señor Burtonberger, tardaremos unas horas en revelar las radiografías. Lo llamaremos si encontramos algo anormal. ¿Radiografías? Ahora veremos lo que realmente eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen intento, señor gato. Ese conducto es demasiado pequeño para ti. Asqueroso, pero bastante genial. ¡Shh! Silencio gruñidor. Voy camino hacia el plato. Señor gato. Tiene unas radiografías. No puedo creerlo. Dennis, el señor gato será cualquier cosa, pero no es un gato. ¿Me oíste? Es un extraterrestre. O quizás un cyborg. Espera que el mundo vea esas radiografías. Todo el mundo sabrá que yo tenía razón. Pero, claro, tengo que vivir primero. Eres un gato o una cucaracha. ¡Papá! ¿Me oí? ¡Papá! ¡Millie! ¡Despierten! ¡Tengo pruebas! ¡El señor gato no es un gato! ¡Milly! 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 ¡Flycito! ¡Denis! ¡Adelante! ¡El señor gato no es un gato! ¡Es un... ¡No gato! ¡Y puedo probarlo! ¡Denis! ¿Estás ahí? ¡No! 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 ¡Tú ganas! ¡Aquí tienes la radiografía! ¡Deja en paz a Denis! ¡No sueltes la cuerda! ¡No sueltas la cuerda! Pero no me gusta el puré de papas. ¡No en mis axilas! ¿Está bien? ¡El señor gato es mucho más fuerte de lo que parece! ¿Cómo? ¿Me perdí de algo? ¡Denis! No, no te perdiste de mucho. Puede que esta vez hayas ganado. Pero ahora sé lo que tú eres. O al menos sé lo que no eres. Y un día, todos los demás lo sabrán. Supongo que ya no tengo que practicar piano. Pídele a tu papá que nos deje poner un poste de bomberos. No creo que votaría por eso. Le tiene miedo al fuego y a los postes. ¿Qué tal un tobogán? Tal vez. Puede ser un tobogán de agua. No habría peligro de incendio. ¡Buenos días, mundo! Censor de gato, despejado. No hay sorpresas pegajosas en mis pantuflas. No hay avalanchas aplastantes en mi closet. Sí. Hoy va a ser un día libre de problemas de gato. No hay que desanimarse. Solo es un poco de... Agua. Buenos días. ¿Usaste tu pijama en la ducha? Sí. Estaba sucia, así que imaginé que ahorraría tiempo y agua. Eso es usar la cabeza. ¿Cómo quieren los huevos, chicos? ¡Con la llama para arriba! Los míos los quiero con filete de gato. Ven acá, compañero. Lo que sea que esté roto, yo no lo hice. No, no, hijo. Últimamente parecías triste, así que decidí animarte un poco. Es un helicóptero a control remoto. ¡Genial! Cuando tenía tu edad, tenía un avión de madera. El Burton Berger Especial. Volé ese avión todos los días durante todo el verano hasta el... Incidente. Bueno, hasta ahí llegó el Burton Berger Especial. ¿Han visto al señor gato? Vamos a jugar playa de manta en el patio. Dulzura, estará en alguna parte durmiendo una siesta. Sí, sabe lo que le conviene. Oye, Cobb, ¿qué dices si ponemos a prueba el helicóptero, ah? ¡Está bien! ¡Estoy volando! Los extraterrestres por fin vinieron por mí. ¡Voy a buscar mi ropa interior! ¡Copiloto Dennis! ¡Repuértese a la base Burton Berger para servicio de rescate! ¡Genial! Digo, a la orden. ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Oh, papi! Aún no puedo hallar al señor gato. No te preocupes, cariño. Ya aparecerá. ¡Mira esto, Dennis! Los duendes de la señora Manson nunca sabrán qué pasó. ¡Oh! ¡Peligro, Cobb! ¡Peligro! Ese es espacio aéreo restringido. La señora Manson no puede atrapar mi helicóptero si está volando. Nunca. Jamás. Subestimes a la vieja señora Manson. Crisis evitada. Veamos de lo que está hecho este bebé. Eso sí es un asiento de primera clase. ¿Qué fue eso? ¡Mira! El helicóptero está bien. ¡Viva! ¡No responde a los controles! ¡Ahí viene! ¡Corran! ¡Va a la tierra de nadie! ¡Ah! ¡Mis petunias premiadas! ¡Espera a que te ponga las manos encima, juguete traicionero! ¡Ah! 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 ¡Hola, Milly! ¡Hola, señora Manson! Despídete para siempre de ese helicóptero, hijo. Dennis, voy a recuperar mi helicóptero y el Burton Burger especial de papá. Y tú vas a ayudarme. ¿Otra vez? Lo siento. ¡Bortomber! Oh, la dulzura. ¿Quieres que te lo devuelva, verdad? Sí, por favor, señora Manson. Observa. Su tiempo de respuesta es de exactamente 17 segundos, una y otra vez. Muy bien. Una vez más. Por favor, ¿podrías tratar de mantenerlo en nuestro jardín? ¡Suficiente! ¡Se terminó el juego! Oh, eres tú. Bueno, mantén tu vista en esto mientras se va para siempre. ¡Cup! ¡Cup! ¡Sí! Ahí está, señor Gato. Vayamos a jugar algo mejor que perder las cosas. Listo. Eso mantendrá alejadas a todas las pequeñas plagas. Todas, excepto una. ¡Hora de dormir! ¡Ya voy, papá! Listo para la acción. Sí. Pero primero nos encargaremos del sensor de movimiento. ¡Buen tiro! ¡Vamos! Espera. ¿Qué hay con los ojos espeluznantes de los duendes? ¡Un laberinto de alarma láser! ¡Está muy avanzada para ser un viejo fósil! Jerónimo Zucotash. ¡Vaya! ¡Es más grande de lo que imaginé! ¡La vieja señora Manson ha estado robando la diversión de los demás desde siempre! ¡Mira eso! ¡Debe ser al menos de hace 20 años! ¡Mi helicóptero! ¡Vamos! ¡Solo tenemos 17 segundos antes de que llegue la señora Manson! ¡No me iré de aquí sin el Burton Burger especial de papá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Junto a los fuegos artificiales! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Estamos fritos! ¡Ladrones! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Quien quiera que sean! ¿Qué está pasando? Le tengo lástima a la persona que rompió en el cobertizo de la vieja señora Manson. ¡Papi! ¡Son Kubi y Dennis! ¿Qué? ¡Corran, chicos! ¡Por amor a todo lo que es bueno en este mundo! ¡Corran! ¡Den! Devuélvele esto a papá. ¿Pero tú no vienes? Mi helicóptero no puede llevarnos a los dos. Lo enviaré de vuelta por mí. ¡Ah! 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 ¡A cambio ahí, muchacho! Gracias, señor Burtonburger. Esto es para usted. ¡Ay! ¡Mi Burtonberger especial! Eso es. Ven con papá. ¡Oye! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Burton Burger! ¡Es hora de que el Burton Burger Especial vuele otra vez! ¡Mi pelota! ¡Oh, mi cometa! ¡Oh, mi bicicleta! ¡Devuélvame esos juguetes! ¡Cayeron en mi jardín! ¡Son míos! ¡Vándalos! ¡Burton Burger! ¡Siento mucho haber volado su cobertito, Sr. Manson! ¡Ahí está, Sr. Gato! ¿Viste los lindos fuegos artificiales? ¡Ja, ja! ¡Ese fue un vuelo formidable, hijo! ¡Pero destruí el Burton Burger Especial! Al menos se fue con una llamarada de gloria. Y tú les devolviste a los vecinos un poco de su propia niñez. ¡Eres como un Santa Claus vengador! No es que apruebe ese comportamiento. No es que apruebe ese comportamiento. No es que apruebe ese comportamiento. ¡No es que pruebe ese comportamiento! ¡No es que apruebe ese comportamiento! ¡Si, pú! ¡Vamos! Y tú le dimos paramos! ¡Cía con un cantante. Gracias por ver el video.